Con 340 votos a favor, 120 en contra y una abstención, y alrededor de las 17 horas de este martes 8 de julio, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El diputado federal Oscar Bautista Villegas habló de este tema, del cual dijo, sin duda, vendrá a beneficiar a los mexicanos. Quiero decirles a la gente de mi distrito que el día de ayer terminamos a las 8 de la mañana la votación en lo general y en lo particular de una ley secundaria que le va a permitir a los mexicanos y mexicanas a partir del 1 de enero del 2015 que ya no gaste en llamadas de larga distancia, que el costo del servicio telefónico se reduce, que ya no va a haber pago por roaming nacional, y que además estamos aperturando a que tengamos dos televisoras a nivel nacional, más radiodifusoras, y que además entremos en una etapa de consolidación para que la competencia sea la que nos dé la oportunidad de tener un mejor servicio de mayor calidad, de mejor calidad y de menor costo. Habló de los presentes que obsequió a los menores destacados en diversas escuelas del municipio de Río Verde. Bueno, a motivar a que todo el mundo, a todos los niños, saquen un buen promedio, que sus papás y sus mamás estén muy atentos de ellos, a que hagamos que los niños sean el presente de este país, de Río Verde y de San Luis Potosí, y esto nos permite, bueno, decir que el diputado está cumpliendo cabalmente su encomienda, que la gente le dio de su distrito, y que además esto me permite seguir luchando por la gente de mi distrito. Soy un hombre que cumplo compromisos, y así como el día de hoy he estado en estas escuelas, vamos a estar el día 17 en la graduación del CBETA número 120, donde estará presente el director general de DEGETA, a invitación de un servidor, pues para ir viendo qué vamos a hacer con la educación agropecuaria de este estado y del país. Porque los diputados somos los que autorizamos los presupuestos de gasto de todas las instancias gubernamentales. Finalmente mencionó sobre sus retos en la recta final de este 2014. Bueno, seguirle cumpliendo a la gente, seguir trabajando por toda mi gente, ustedes saben la gran cantidad de acciones que hemos realizado en mi distrito. El día de hoy vamos a acompañar al señor gobernador del estado, a San Nicolás Tolentino, a inaugurar la terminación de una unidad deportiva con una inversión cercana a 10 millones de pesos. Y bueno, son acciones que los diputados consolidamos, que los diputados trabajamos. El reto más grande de Oscar Bautista en el 2014 es que le vaya bien a San Luis Potosí y a la zona media. El reto de Oscar Bautista es mantener la unidad en su distrito y en su municipio de Río Verde. El reto de Oscar Bautista es trabajar en un solo equipo los presidentes municipales, el diputado local y el diputado federal. Y lo estoy haciendo porque ese es mi compromiso, seguir cumpliendo compromisos con toda la gente de mi distrito. Decirles a ustedes que estamos a punto de terminar la construcción de 451 acción de vivienda, vamos a arrancar 154 unidades básicas y en un mes arrancamos 500 viviendas más. O sea que esto es históricamente la primera vez que tanta vivienda llega a la zona media y a Río Verde. Y yo seguiré trabajando para que los recursos se mantengan a mi distrito.